Sin dudas, muy contentos, todavía con los compañeros analizando lo que fue la primaria desde el domingo 14. Sin duda muy contentos, la ciudadanía en su gran mayoría, un 80% del padrón, votó aquí en General Rodríguez, apoyando en su gran mayoría la gestión de Juan Pablo, que en este último año y medio supo estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, se vio reflejado en las urnas con más de 16.000 votos. Bueno, esto realmente, más allá de tener cierta expectativa de una buena elección, superó. Seguro, superó las expectativas. Esto, lejos de estancarnos, nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir por este camino. Sabemos que ese es el camino correcto, el camino que encaramos aquí en General Rodríguez de profundizar este modelo iniciado con firmeza el 25 de mayo del año 2003. Y bueno, sin duda, como decíamos en etapas anteriores, no teníamos duda que Juan Pablo era quien mejor representaba ese espíritu de cambio que imperaba en la República Argentina. No dudábamos en afirmar que era quien representaba ese modelo aquí en General Rodríguez. Así que con toda nuestra fuerza lo apoyamos. Y bueno, la gente entendió ese mensaje, entendió que Juan Pablo era la representación de lo que es el frente para la victoria aquí en General Rodríguez. Así que un apoyo contundente a Juan Pablo y un apoyo contundente a nuestra compañera Cristina Fernández. ¿Qué piensa usted en lo que va de este periodo, desde aquí al 2009, este vuelco, este cambio significativo que ha dado la ciudadanía? Sin dudas, en el año 2009 fue una elección donde el peronismo perdió. Nosotros, con un grupo de compañeros, nosotros decíamos que íbamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el peronismo no vuelva a perder aquí en General Rodríguez. Así que nos pusimos a trabajar. Bueno, todos saben lo que ocurrió en General Rodríguez, una institución del intendente mediante. Juan Pablo se hizo cargo de esa situación por ser el primer candidato concejal. Decidió poner manos a la obra y bueno, a las pruebas me remito la cantidad de obras que se están implementando, 375 cuadras de asfalto, el sector industrial vendido en un 100%, el centro de monitoreo funcionando a pleno. Y yo creo que la gente también castigó, y me refiero puntualmente al concejal de geomafía, una forma de hacer política, si se quiere, vieja, digamos, en el tema de, por ejemplo, en el Consejo Liberante frenar un montón de proyectos que eran para el beneficio de General Rodríguez, el caso de la reserva ecológica, el caso del parque industrial del resongo. Entonces, bueno, yo creo que la gente también castigó eso. Y bueno, como experiencia nueva, el tema de las primarias, un saldo muy positivo. Te decía antes, cerca del 80% votó aquí en General Rodríguez. Y bueno, sin dudas hubo un gran ganador que fue Juan Pablo Anguilera, y hubo otros sectores que se pueden considerar ganadores también, pero sin dudas el gran derrotado de la elección fue el concejal Sergio Mofín.